Ecuador alcanzó la meta de vacunar durante los primeros 100 días de gestión del actual gobierno a 9 millones de personas. Alfredo Borrero y Jimena Garzón, funcionarios de Estado, lo confirmaron la tarde de este miércoles 1 de septiembre. El plan de vacunación 900 arrancó el pasado 24 de mayo con la posesión del presidente Guillermo Lazo. Esta fue la principal acción en la que el gobierno puso énfasis para superar la pandemia y generar la reactivación económica en Ecuador. Según los últimos datos, la cartera de Estado alcanzó los 9 millones de vacunados con ambas dosis en 100 días y faltan siete días para cumplir el plazo establecido. El siguiente paso será llegar al 85% de la población inmunizada. Al Ministerio de Salud le tomó 101 días cumplir su promesa de campaña. Entre los retos del actual gobierno hubo que superar la mala imagen y la falta de credibilidad que dejó el plan de gobierno que inició con escándalos de vacunación VIP. La gestión diplomática y política del actual gobierno logró la llegada masiva de vacunas y reorganizó la logística con apoyo del sector privado para la aplicación de las dosis. En Santo Domingo de Los Áchilas, el proceso de vacunación ha alcanzado un 61,93% de avance.